Estoy cortando el pavo Echale un poco Echale más Otro poquito Ay bendito no me sabe mal Yo no tengo Echame de salsa y tomate un buen comino y sal Echame de salsa y tomate un buen comino y sal Echame de salsa y tomate un buen comino y sal Oye mi tila mira Prepáramelo a tu mamá Que quiero usarme el pavo Echame de salsa y tomate un buen comino y sal Echame de salsa y tomate un buen comino y sal Oye Ay bendito no me sabe mal Echame de salsa y tomate un buen comino y sal Echame de salsa y tomate un buen comino y sal Echame de salsa y tomate un buen comino y sal Echame de salsa y tomate un buen comino y sal Echame de salsa y tomate un buen comino y sal Echame de salsa y tomate un buen comino y sal Echame de salsa y tomate un buen comino y sal Echame de salsa y tomate un buen comino y sal Echame de salsa y tomate un buen comino y sal Gracias por ver el video